Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas. La Secretaría Nacional de la Juventud lanza la convocatoria para nuevos postulantes a Becas Juventud 2019. Los mismos deberán registrarse de manera online ingresando a la página de la Secretaría Nacional de la Juventud. Estamos instando a los jóvenes para que se postulen a los jóvenes que por primera vez se quieren postular para acceder a estas becas. Realmente estuvimos con programas anteriores de la Secretaría de Educación y hoy en día le toca a la Secretaría de la Juventud instar a jóvenes para que se postulen por primera vez. Son becas de la Juventud de la Secretaría Nacional. Anualmente se paga dos millones, uno un millón en julio, otro un millón en diciembre. Y los requisitos son los normales, ¿verdad? La postulación ya se abrió desde el 6 hasta el 20 de marzo se van a estar postulando. Pero cabe recalcar y resaltar que las postulaciones son todo vía web. Hoy en día el joven tiene que acceder a la página www.secretarianacional.com, tiene que acceder a esa página. Y van a encontrar un ícono donde tienen que acceder, dar clip y becas juventud, otro clip y ahí le aparecen postulaciones. Pero antes de eso, insto primeramente a que los requisitos primeramente junte, que es la autenticación de su cédula, fotocopia autenticada, por escribanía. También los certificados de estudios, que con un promedio de 3 para arriba y la vida y residencia. Una vez que tenga todos esos requisitos, escanea y entonces empieza a completar su formulario, que es vía web. Entonces de esa manera directamente llega a la central de la Secretaría Nacional. Los formularios, todo se rellena por vía web. No hace falta traer todavía en la Secretaría de la Juventud, acá en la Gobernación de Tapua, porque una vez que se ha seleccionado el beneficio, ahí recién se tienen que traer los documentos originales y ahí nosotros enviamos a la Secretaría Nacional de la Juventud esos trámites. Y hasta el momento hay una plaza aproximadamente de 80, de 80 cúpulos que estamos teniendo. Y estamos peleando por una ampliación, pero hasta el momento son 80, 80 jóvenes nuevos que van a estar recibiendo el beneficio de la beca. La fecha establecida es desde el 6 de marzo hasta el 20 de marzo próximo. Los beneficiados recibirán la suma de más de 2 millones de guaraníes en dos pagos durante el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!